Ellos son considerados por el público como uno de los mejores artistas que hay. Y hoy están juntos y dispuestos a entregarlo todo para ser recordados por muchísimos años. Con ustedes, por primera vez juntos, Remy Valenzuela y Los Recorditos. ¡Sámonos! 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 Que si estuviera, como ninguna persona lo daría, yo te amé. Divirtiéndote jugaste con mi vida y me cansé, pero todo en esta vida se termina, ¿quién diría? Te olvidaré. Y ahora verás quién de los dos es más al lado Que pasaré con otra morra por un lado Y ya verás que si te abres, que si llores, que te extrañes Y lo que pudo suceder por un momento me amargué Pero ya te olvidé Andan diciendo que tú les dijiste que me abandonaste Por otro querer Y la verdad no les dijiste que me ibas a estar hablando Pues hágalo bien Tú no valías la pena, mi amor es más grande que tu merecer Pero nunca les contaste que tú me rojabas que querías volver Pero ya ves, ahora te tengo a mis pies rogando por mi querer Vete a volar con el nuevo amor que traes Ya no eres de mi interés Y como ves, te cae en mi querer Con otros amores, con otros colores Con los mismos labios que te besé Tú te entregaste en otro ser Y ahora te tocó perder Vamos a empezar la fiesta Y allá hay unas morras para que se vengan También a mi compa que pase a la tienda Y que llene la roca de pisto y cerveza Hay que ponerse bien pedos Hay que echar las madres Hay que andar bien contentos Ponernos bien locos Quédate arriba Un poquito pa' cargar las pilas Y que empiece la fiesta Y que empiece el desmadre Que toque la banda Canciones de arranque Y que vamos a entrarle a todo Y que nadie se me agüite Que lo escuche a suspiros Ver que la salice Déjame en el tallino El sartén de limón Una ronda pareja Pa' entrar en calor Saludcita de la buena La fiesta empezó Esto apenas comienza Viene lo mejor Esto va para rato Hasta que salga el sol Hay que ponerse bien pedos Hay que echar las madres Hay que andar bien contentos Ponernos bien locos Quédate arriba Un poquito pa' cargar las pilas Y que empiece la fiesta Y que empiece el desmadre Que toque la banda Canciones de arranque Vamos a entrarle a todo Y que nadie se me agüite Que lo escuche a suspiros Ver que la salice Déjame en el tallino El sartén de limón Una ronda pareja Pa' entrar en calor Saludcita de la buena La fiesta empezó Esto apenas comienza Viene lo mejor Y esto va para rato Hasta que salga el sol Y esto va para rato Hasta que salga el sol Un shot, un shot No me acuerdo de nada ¡Compáren! Y si invitamos al Remy que se venga a ver ¡Compárense! 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 ¡No escuchen, amigo! ¡No escuchen, amigo! Lo que quiero es un shot, lo que quiero es un shot, un shot, dos shots y no me acuerdo de nada, tres shots, cuatro shots y no me acuerdo de nada. Y la mujer me dice shot, 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 shot. ¡Soy la mujerita! Lo que quiero es un shot, un shot, dos shots y no me acuerdo de nada. Tres shots, cuatro shots, no me acuerdo de nada. Y la mujer me dice shot, 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 shot. Los hombres, la mujer, shot, 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 shot. Sigo volándole, vuelo a la hilacha con los recorditos yo quiero viciar. Sigo volándole, vuelo a la hilacha. Así como enredí me voy a empiezar. ¡Una partecita, una partecita! ¡Vámonos bailando! Lo que quiero es un shot, lo que quiero es un shot Un shot, dos shots, y no me acuerdo... Tre shots, cuatro shots... ¡A ver, quiero ver a todas esas mujeres gritando! Y las mujeres me dicen, ¡choc, choc, choc! ¡Los mujeres! ¡Los choc, choc, choc! ¡Los mujeres! ¡Los choc, choc! Sigo dando, me vuelva a las nachas Así con el remi me gusta... ¡Arriba los ángeles! ¡Los recorditos compadre!